A lo tuyo, le falta sazón Para ser buen cocinero, no hace falta universidad Si eso es lo que hay, conmigo no, conmigo sí que no A mí me gusta la avianza, compájala Si eso es lo que hay, conmigo no, conmigo sí que no A mí me gusta la avianza, compájala Ve y dile al fulano aquel, el que te dio esa receta Que conmigo no se venga, porque no se va a poner Yo vine de las esquinas, pero aproveché el momento Y llegué hasta monte adentro, y ahí empezó tu tormento Afinando mi tampo, con brazas de fuego ardiente No confundas a la gente, que el rey de la selva es el león Tú no asustas ni a un ratón, ponte a un espejo de frente Y recuerda claramente, aquella gran ocasión En la famosa región, aquí te dieron el candado Pero yo me había ganado, del son montuno la llave Y de mi libro de receta, aquí te traigo el menú El menú se sirve con mojito, la avianza con bacalao El mofongo con carne frita, el pillarrón por el lado Oye, nuestro arroz con habichuelas, lleva una tarde guisada Y si queda eliminada, se le pierde la sazón Por eso en esta ocasión, lo siento pero disculpa Porque si eso es lo que hay, tananina A mí no me gusta Si eso es lo que hay, conmigo no Si eso es lo que hay, conmigo no No me dejes tarde irnos Si eso es lo que hay, conmigo no Atención, el bufet ya está servido Si eso es lo que hay, conmigo no De mi libro de recetas, todos los han aprendido Si eso es lo que hay, conmigo no Yo, tuyo no, tiene sabor Ay, yo te lo digo Si eso es lo que hay, conmigo no Va para que tu no juegues conmigo Y para mejor sabor La pimienta de paporuca Muy como pica Tan natural y sin preservativo La oreja Me lo digo Que esto es lo que hay, conmigo no Música Cámbiame el menú Que no me gusta, que no me gusta Cámbiame el menú Que no me gusta Cámbiame el menú Música Tú menú no me convence Pa' que te cuento Si hace falta bacalao Tú menú no me convence, no No hay quien le meta el diente Tú menú no me convence Pa' que te cuento Si hace falta bacalao No seguiste las instrucciones bien Por eso se te ha mogollao Tú menú no me convence Pa' que te cuento Si hace falta bacalao Nuestro arroz con habichuelas Lleva una carne guisa Y la orienta o bacalao Música 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 Eso es lo que le hizo falta a tu menú Se hace falta bacalao A tu plato le hizo falta salsa y sabor Se hace falta bacalao Esa combinación no sabe a nada Siempre fue inventao Se hace falta bacalao Portaste la vienda con tu cuchillita bota Y el arroz se quedó amogollao Se hace falta bacalao Ahora no me vengas con los tres pondongos Porque están salao Se hace falta bacalao Música Cámbiame el menú Que no me gusta, que no me gusta Cámbiame el menú 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 Gracias por ver el video.